Música Integrando a las familias funzanas se llevó a cabo el Festival del Viento, donde niños y adultos disfrutaron de actividades recreativas. El deporte es un pilar fundamental para el gobierno de Frente con la Gente Juntos Avanzamos, por eso este domingo 12 de agosto se llevó a cabo el Festival del Viento, con el gran ciclopaseo, actividades recreativas y un show de cometas para toda la familia. Desde las 8 de la mañana de este domingo 12 de agosto, más de 2 mil personas con sus bicicletas llegaron al Coliseo Municipal de Funza para participar del gran ciclopaseo, que recorrió las diferentes vías de Funza saliendo por el sector de Ato Casablanca hasta llegar a las canchas de Villa del Sol. El objetivo era integrar a todos los habitantes del municipio, al adulto mayor, a los niños, a la población en condición de discapacidad, a la gente vulnerable en nuestro municipio. Aquí se encuentran en Villa del Sol, en este gran evento, en este festival de cometas, donde tenemos diferentes actividades lúdico-deportivas, donde tenemos exhibición de cometas, exhibición de drones, pelotas rodantes, inflables, o sea, de verdad que es una actividad muy grande para toda la comunidad en nuestro municipio. La jornada se logró según lo planeado por el Instituto para la Recreación y el Deporte Cundeportes, no solo por la masiva participación de las familias funzanas, sino por las diferentes actividades lúdico-recreativas, show de drones y la gran exhibición de cometas que deleitó a grandes y chicos. Es así como nuestro gobierno de Frente con la Gente Juntos Avanzamos ratifica que es el deporte uno de los pilares fundamentales y que la creación de estos espacios permiten ocupar de manera sana nuestro tiempo libre, alejando a nuestros niños y niñas de malos hábitos como el consumo de sustancias psicoactivas.